¡Estáte con nosotros! Una consulta por un viejo dolor El doctor me dijo no hay remedio para por No va a hacerte bien 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 Olvídate del pasado Conseguiste otra mujer ¡Oh, oh, oh! Remundí al doctor que podía ser por mí Se cruzó de brazos y le escuché decir No va a hacerte bien No va a hacerte bien No va a hacerte bien Olvídate del pasado Conseguiste otra mujer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Ni que cure el dengue Ni que salve la humanidad Lo único que pido es que no me duela más No va a hacerte bien 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 Olvídate del pasado Conseguiste otra mujer No va a hacerte bien No va a hacerte bien No va a hacerte bien Llosa O O ¡Gracias! 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 No va a hacerte bien No va a hacerte bien Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa del Diario de Turismo con linda lluvia, con un montón de complicaciones en la calle, pero bueno, estamos aquí con la posibilidad de hacer este programa, el programa 312 del Diario de Turismo, aquí en Ecomedios AM 1220, como cada semana. Gerardo nos pone al aire, mi nombre es Francisco Simone, bueno, Marcelo Galucci no lo tenemos hoy por cuestiones laborales, así que seguramente lo vamos a tener la semana que viene hablando aquí en el Diario de Turismo, como toda la semana, vamos con las noticias destacadas de estos días. Agenda turística de la semana en el Diario de Turismo. Entre las noticias destacadas, Bahía Príncipe presenta una propuesta para el turismo estudiantil, una nueva experiencia para viajes de estudiantes menores de 18 años en Punta Cana y Riviera Maya. Copa Airlines priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y colaboradores ha reforzado sus procesos y procedimientos de limpieza e higiene en las aeronaves. Palladium Hotel Group celebró el segundo workshop especializado de bodas de América Latina, el exclusivo encuentro especializado que tuvo lugar el 2 y 3 de marzo en el Gran Palladium Invasaí Resort & Spa en Brasil. Presentó una simulación de ceremonia en la playa, seguramente la semana que viene tendremos a la gente de Palladium aquí en nuestro programa contando un poco todas las novedades y la celebración que se hizo en Fitur de los 50 años de la empresa hotelera. Barceló Hotel Group estrena un nuevo hotel en Barcelona. En el occidental, el Diagonal 414 es un hotel boutique de 4 estrellas y 100 habitaciones ubicado en la céntrica avenida Diagonal de Barcelona frente a la emblemática Casa de Les Punches, uno de los íconos de la arquitectura modernista catalana. En otro orden, bueno, en fiesta de la cosecha en el viñedo del Aeropuerto Internacional de Mendoza, el miércoles pasado se realizó la decimoctava fiesta de la cosecha en el viñedo del Aeropuerto Internacional de Mendoza, un evento tradicional que contó con la participación de más de 20.000 personas y un récord de donaciones para los comedores de Municipalidad de Las Heras donde se encuentra dicho aeropuerto. Participaron el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, el intendente de las Heras, Daniel Orozco, y el CEO de Aeropuertos Argentina 2000, Daniel Quechivachian. También estuvieron las princesas departamentales en la tradicional corte de uvas. El espectáculo estuvo a cargo de artistas cuyanos con un cierre de la mano de Ciro junto a la filamónica de Mendoza. La última noticia, Amerian Hoteles es nuevamente reconocido por su compromiso sustentable. El Amerian Executive Córdoba Hotel es el sexto hotel de la cadena en obtener la certificación bronce del programa Hoteles Más Verdes entregada por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. Tanda y ya venimos. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia USES. www.uces.edu.ar Se viene el fin de largo. ¿Ya sabés a dónde ir? Anticipate. Yo te ayudo. Mirá. Aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General del Grano. Comprá ahora tus pasajes. Congelá el precio. Y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 174 pesos. Acércate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus escapadas. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles IberoStar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. IberoStar Hoteles & Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Gran Hotel Paraná. Máximo confort y la mejor ubicación de la ciudad. En pleno microcentro. Corazón de la actividad comercial y turística. Restaurante La Forchette. Alta cocina. Mediterránea. Regional. Pescados de río. Salones de reuniones. Wi-Fi de alta velocidad en todo el hotel. Gimnasio Pilates. Habitaciones con todo el confort. Totalmente remodeladas. TV Smart y nuestra característica. Excelente atención. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Estamos aquí en el aire de Comedios AM1220. Somos el diario de turismo. Programa, habíamos dicho hace un ratito, 312. Y tenemos una visita muy especial aquí en nuestro programa. Lo hemos contado, parte de nuestro recorrido. Que estuvimos en España, estuvimos en Andalucía. También estuvimos en Toledo y Cuenca. Y bueno, con un trabajo conjunto con Turespaña y la Embajada de España aquí en Argentina. Bueno, agradecemos mucho. Ahora le vamos a agradecer personalmente todas las ayudas que nos han dado para este recorrido fantástico por estas regiones de España. Y tenemos en nuestro programa a Gisela Gallego de Afonseca, responsable de marketing de la Consejería de Turismo en Buenos Aires, Embajada de España en Argentina. Lo dije todo. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Gracias, Fran, por invitarnos, por este feedback. Porque no nos has parado de contar lo bien que te fue a vos y a tu equipo en el recorrido por Andalucía. Que pudieron empalmar con Fitur. Nos pareció súper adecuado el recorrido. Y bueno, con muchas ganas también de que transmitas a toda la audiencia todo lo lindo que es el sur de España. La verdad que un recorrido, bueno, como comentabas, que empezó en Fitur. Después estuvimos en las cercanías de Madrid y fuimos para Andalucía. Un recorrido realmente fantástico por lugares, digamos, emblemáticos, reconocidos. Y algunos lugares no tan conocidos y que son fantásticos para conocer. Porque estuvimos, empezamos por Córdoba, Priego de Córdoba. Después hicimos Granada, incluyendo, por supuesto, la Alhambra. Estuvimos también en Guadix. También estuvimos recorriendo las casas Cuevas de Andalucía. Después hicimos un recorrido también por Ozuna, que es provincia de Sevilla. Y terminamos en Sevilla. Así que realmente extraordinario el viaje, el recorrido. Y vamos a estar contando de cada uno de los lugares que estuvimos visitando para que, bueno, difundir todo esto que se va generando. Que, obviamente, Madrid y Barcelona son muy importantes, pero hay tanto por recorrer en España que está muy bueno poder difundirlo. Hoy seguramente, bueno, va a ser un programa especial a partir de tu interesante recorrido. Pero me gusta destacar esto que decís, ¿no? De que Madrid y Barcelona son la puerta de entrada. Y nosotros los invitamos a que siempre lo repitan, porque son destinos por la conectividad y por un montón de cuestiones también históricas, culturales, uno llega a Madrid o Barcelona. Pero la verdad es que siendo un país compacto, tiene tanta diversidad que siempre está muy bien pensar en un viaje en exclusiva por España, ya sea por el norte, por el sur, por la parte más interior, que siempre hay mucho por descubrir. Y, por supuesto, Barcelona y Madrid, como bien las nombrabas, renuevan todo el tiempo su oferta de productos, su oferta cultural. Su oferta de shopping. Así que siempre es un lugar, es un clásico, porque siempre decimos España, Europa, es un clásico, pero tiene un muy alto índice de repetición. O sea, quien va siempre quiere volver. Y eso, bueno, es muy bueno. Y hablando de eso, y hablando, digamos, de la llegada a Madrid, a Barcelona, el tema también puntualmente es que España tiene una infraestructura tan importante a nivel turístico, pero a nivel, digamos, de quienes viven allí, que ya no son solamente Madrid y Barcelona los aeropuertos para poder llegar, pero a su vez lo hemos vivido ahora nosotros en este recorrido, con, digamos, que buena parte lo hemos hecho en auto, tienen unas carreteras, una señalización. He extrañado, por ejemplo, los... Los peajes. Exactamente. Extrañamos los peajes. No, no, hemos tomado una sola calle con peajes, una sola carretera con peajes, y está todo bien señalizado, uno, digamos, manejando, es difícil poder perderse. No, y además que para, sobre todo, para cuando va un argentino, que estamos acostumbrados a estas distancias tan extensas de nuestro territorio, de nuestro continente, realmente son, además de la conectividad y de esto de que nombrás del buen estado de las carreteras, de la conectividad aérea, en tren, que es un lujo, porque realmente los trenes es un placer. Que a veces hay, incluso, no solo por llegar a un destino, sino que es un placer en sí mismo tomarse esos trenes, sobre todo lo que tiene que ver con el tren al Andalus, o el tren transcantábrico en el norte, que son de lujo, que son una experiencia en sí misma. Creo que las distancias nos resultan siempre cortas y muy accesibles. Totalmente. Y, de hecho, uno va a los, bueno, hemos salido de Atocha, porque habíamos hecho base en Madrid originalmente, y, digamos, saliendo de Atocha y saliendo de cada uno de los lugares donde hay terminales de tren, todo muy limpio, todo muy ordenado. Hay lugares para poder cargar celulares. Había lugares, digamos, con sillones muy confortables, en pleno lugar donde la gente espera la salida de los trenes. Todo muy bien señalizado. La verdad que en los últimos años, en las últimas décadas, España ha ganado en infraestructura, en un desarrollo, digamos, que la ponen, obviamente, dentro de los países más importantes a nivel turístico, pero que, digamos, da gusto volver cada vez que uno tiene la idea de ir a Europa. Sí, y también esto que destacás y la posibilidad de autogestionar también el viaje, o de alquilar un auto y hacer esto que ahora se acostumbra a decir slow travel. Claro. Y justamente Andalucía da mucho juego para eso, porque hay, por supuesto, las ciudades imperdibles a las que tenemos que ir y conocer, pero hay otro tanto de parajes, de lugares rurales, de costa, pueblos, los famosos pueblos blancos, que merecen la pena ir distendido con tiempo y, bueno, cuando uno tiene la autonomía de estar en su propio vehículo, también tiene mucha libertad para hacer esto, ¿no? Que fue un poco el recorrido que ustedes hicieron. Vamos a empezar con Córdoba. Vamos a estar viendo imágenes del recorrido que hemos estado haciendo en estos días. Esto fue a fin del mes de enero. Bueno, arrancamos por un dato de Andalucía. Gente predispuesta absolutamente para todo, ¿sí? Porque hemos estado, digamos, en los hoteles, en restaurantes, los guías. Tienen una pasión, digamos, por lo que cuentan, por su tierra. Lo cuentan con un orgullo. Y, digamos, hemos tenido tanta información en cada lugar, desde lo turístico, desde lo geográfico, pero también desde lo histórico. Y lo hacen con una pasión, con una alegría. Se podía terminar, digamos, el circuito cuando uno salía, por ejemplo, no sé, de la catedral donde terminaba, acompañaban hasta el hotel, seguíamos conversando, la verdad, increíble la predisposición. Es un poco el carácter andaluz, ¿no? También que está muy asociado a la alegría, a ese clima mediterráneo, benévolo, más allá de la estación en la que uno lo visite. Yo creo que es un pueblo de por sí, entre el flamenco, sus tradiciones, su calendario litúrgico que nunca para, siempre hay fiestas, que seguramente, no sé si pudiste participar de alguna, Fran, pero seguramente tenés ahí recopilado todo lo que se celebra, ¿no? La fiesta de los patios en Córdoba, justamente, que vamos a empezar el recorrido por ahí. Los carnavales en Cádiz, que pasaron hace muy poquito. Las romerías, todo lo que tiene que ver con la Semana Santa. Bueno, es un calendario que nunca para, es un pueblo sin duda muy alegre. En Semana Santa uno no sabe dónde ir porque hay tanto, y digamos, no solo en las ciudades grandes, en las ciudades chicas, hay un desarrollo de esa celebración. No solo en la Semana Santa, todo lo previo también. Por supuesto. Porque, digamos, se va generando actividades en lo previo. Empezamos, ya estamos viendo algunas imágenes de un lugar que uno no puede dejar de conocer, si va a Europa, realmente un lugar fantástico, la Mezquita Catedral en Córdoba, un lugar donde, digamos, hay iglesias de distintas religiones, casi unas arriba de la otra, o en un costado, todo en un mismo lugar. Es realmente un lugar increíble. La Unesco reconoció en 1994 la importancia universal de los bienes históricos cordobeses, ampliando el título de patrimonio de la humanidad, no solo a la Mezquita Catedral, sino a todo el conjunto urbano que rodea la zona. La verdad que vos hablabas hace un ratito también de la fiesta de los patios, también fue reconocida como patrimonio cultural y material de la humanidad, y en la ciudad califal de Medina Zara también ha recibido, o sea, son todos lugares, digamos, que uno no puede dejar de recorrer y de conocer. Y más allá, tal vez uno no coincide, justo en la fecha nombrabas la fiesta de los patios de Córdoba, tal vez no va en mayo, pero aún así es una tradición de la gente, del pueblo, conservar estos patios tan bonitos y que dan la identidad al lugar en donde las flores, el blanco, el contraste con las flores, bueno, es una belleza y es muy característico del lugar. Y que hemos pasado por lugares habiendo ido en invierno, y no solo está todo cuidado y limpio y ordenado y las casas en blanco, sino que hay flores también, a pesar de ser invierno. Sí, sí, por eso te digo, ir en mayo, bueno, debe tener, nunca estuve, pero debe tener un encanto muy particular porque los vecinos abren las puertas de sus casas y uno puede visitarlos, pero si va en otra fecha, de todos modos, es algo que se puede apreciar muy bien. Dentro de lo que recorrimos en Córdoba vamos a tener obviamente un informe para subir a la web de cada uno de estos lugares y de manera detallada, bueno, la Catedral, el Alcázar de los Reyes Cristianos, el Puente Romano, la Torre de la Calahorra, y lo que se da en varios lugares aquí en, digamos, en Andalucía, donde está lo musulmán, está lo cristiano, y también todo lo que está relativo a las juguerías, que el año pasado se ha hecho una presentación aquí en Buenos Aires, digamos, contando un poco el recorrido en toda España. Sí, bueno, son tres culturas con una impronta muy importante que han calado profundo, sobre todo en el sur de España, pero en definitiva en toda la península ibérica y en España en particular, ¿no? Como bien decías, el año pasado hicimos mucho hincapié y mucha promoción de la red de juderías, porque creemos que hay una colectividad muy importante en Argentina que le puede atraer muchísimo hacer esos recorridos que a lo mejor no son tan conocidos, pero en Andalucía pasa esto en particular, que podés ver un poco ese mix de las tres culturas in situ, ¿no? En una misma ciudad, por ejemplo. Y en su arquitectura, porque, digamos, en un montón de lugares que hemos ido, por ejemplo, era una catedral cristiana, pero que había sido hecha por musulmanes o por judíos, dependiendo el lugar. La verdad que, digamos, se cruzaron todo el tiempo las culturas en España en esos lugares. Y en lo monumental queda muy patente, porque además hay muchas leyes para proteger ese patrimonio, pero también está en los intangibles y también está en la gastronomía. Hay propuestas de mucho valor justamente con estas tres tradiciones en lo que respecta a gastronomía. Dentro del recorrido que también, de lo que hicimos por Córdoba, la Plaza del Potro y la Posada del Potro, que es establecimientos que estaban junto a un patio común alrededor del cual se situaban las habitaciones de los viajeros. Hablamos hace un ratito del Festival de los Patios. Estuvimos recorriendo la calle de las Flores, que es una de las calles emblemáticas de este recorrido de patios, que dentro de las imágenes que hemos pasado recién lo estábamos viendo. Después, dentro de lo que Córdoba es una ciudad moderna que ha sabido adaptarse a tiempos actuales, o sea, tiene todo lo que tiene de historia, pero es una ciudad con un desarrollo realmente importante en la región y que valoran y respetan todo lo que es la historia, pero a su vez ha tenido modernidad también. Sí, sin dudas, y retomando un poco lo que hablabas al principio del programa, la infraestructura, los servicios, yo creo que se conserva muy bien el pasado, pero a la vez no ha dejado de crecer. Toda Andalucía y toda España, todas las capitales han sabido ayornarse, pese a preservar muy bien las tradiciones. Dentro de la visita de patios, el Alcázar Viejo, el de Santa Marina, el de Magdalena, los alrededores de San Lorenzo, son lugares que uno no puede dejar de visitar. Y entre las festividades que hablábamos hace un ratito, está también, aparte del Festival de Patios, el Cruces de Mayo, en las calles Cruces a Bases de Flores, concurso de balcones y rejas, que se junta con el Festival de Patios, la Feria de Córdoba, con calecitas tiradas por caballos, trajes flamencos y música sevillana. Y bueno, dentro del recorrido que estuvimos haciendo, los días que estuvimos en Córdoba, estuvimos, bueno, alojados en el Hotel Celú, un hotel, digamos, muy, muy bien, con muchas y muy buenas comodidades, en el lugar, digamos, en un lugar destacado, estratégico, del centro del casco histórico, donde uno, en el casco histórico, se podía mover, digamos, de manera muy, muy cómoda, haciendo cuatro o cinco cuadras, ya tenía la posibilidad de estar teniendo lugares atractivos. Después estuvimos almorzando en el restaurante bandolero, que nos pasó en cada uno de los restaurantes que estuvimos, que cada uno, como en los hoteles, cada uno quería mostrar lo mejor suyo, y la verdad nos han agasajado mucho y muy bien en todos los lugares. Eso lo agradecemos muchísimo. Bueno, qué bueno, me alegra mucho. Después estuvimos en el Mercado Victoria, esto, digamos, un lugar donde había distintos tipos de gastronomía, la mayor parte gastronomía de la región, compuestos y donde cada uno podía pasar por cada uno de los lugares y comer pescado, poder comer carne, pastas, o sea, un lugar muy bien puesto, muy cómodo para recorrer, también poder comprar y llevar, estuvo muy bueno, en un lugar también muy emblemático de allí de la zona. Y estuvimos a la noche en el restaurante Ermita de la Candelaria, en el segundo día, un lugar muy bien puesto, muy ordenado, con muy buena comida en el Centro Neurálgico de Córdoba. Seguimos aquí en el Diario de Turismo, vamos a la tanda y ya volvemos con mucho más Diario de Turismo en este programa especial Hablando de España y Hablando de Andalucía. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios1220. Señores pasajeros, les recordamos que si necesitan información para su próximo viaje de placer o negocios, o desean conocer lo más destacado en hotelería, aerolíneas y prestadores de servicios, les sugerimos tomar su dispositivo electrónico e ingresar en www.eldiariodeturismo.com.ar Un mundo de información para disfrutar el encanto de viajar. ¡Volvemos! Volvemos, tenemos tanto material, contábamos hace un ratito con Gisela, tanto para contar que, bueno, obviamente vamos a ir punto por punto y después cada programa, cuando tengamos la nota subida de cada destino, vamos a estar contándolo cada semana, vamos a ir diciéndolo. Estuvimos en Priego de Córdoba, una localidad muy bonita, muy linda para recorrer, que uno no tiene que dejar de pasear por allí. Estuvimos con la responsable de la promoción turística, Lucía González, que nos llevó a los distintos lugares atractivos de Priego de Córdoba. Hasta hicimos una cata de aceite de oliva. ¡Ah, qué bueno! Con la denominación de origen, seguramente. Denominación de origen, exactamente. ¿Te acercás un cachito al micrófono? Ahí estamos. Gracias. Con la denominación de origen, y hay una diferencia, nos han hecho tomar, digamos, cuatro características de aceite de oliva, una diferencia abismal, y la verdad que una experiencia fantástica, y es uno de los lugares más importantes del mundo donde se hace aceite de oliva. Sabés que justamente Andalucía es uno de los pioneros en hacer esto que se llama oleoturismo, y ahora que me contás este dato, no me extraña, porque ya llevan tiempo, digamos, en torno a esta industria tan fructífera, en el sur de España, de los mejores aceites, incluso hay versiones de que hay aceites de otros países que en realidad son de España. ¡Ah, mirá vos! Sí, así que bueno, fama bien ganada. Bueno, han competido en distintos lugares, yo lo tenía por aquí, denominación de origen, el cultivo olivar está presente desde la antigüedad, desde la época romana, desde 1995 el Consejo Regulador garantiza la calidad y el origen, los aceites de oliva Next Extra son reconocidos a nivel nacional e internacional, galardonas en todo el mundo, mejores aceites por el Ministerio de Cultura, Pesca y Alimentación de España, concursos en Atenas, Zurich, Nueva York, China, Japón, Reino Unido y Argo Oliva, Cuyo Oliva y Olivinus en Argentina. O sea, también estuvieron participando los aceites de oliva de Priego de Córdoba aquí en nuestro país y también han ganado galardones. Y sus bondades mucho tienen que ver con lo que se dice, lo saludable de la dieta mediterránea, ¿no? Como que la base es justamente este producto, así que si andan por Andalucía es un imperdible. Imperdible. Y dentro de lo que decíamos de Priego de Córdoba, hay una Andalucía auténtica en el recorrido, una ciudad elegante con muy lindos monumentos y con casas muy distinguidas, épocas, digamos, de oro, que como siempre se protege tanto y se conservan, no solo, digamos, la fachada, sino las casas, es un placer ir caminando, por ejemplo, por las calles principales de Priego de Córdoba y admirar lo que son las casas, digamos, tan bien cuidadas y con una arquitectura tan pero tan especial. Hablábamos hace un ratito de los patios, aquí en Priego de Córdoba está el barrio de La Villa y de Adarbe, para pasear, recorrerla, oler el perfume de sus flores y sorprenderse con el blanco de sus casas, casas pequeñas con muchos jazmines, que había ahora en enero jazmines, se supone que a partir de abril o mayo, en esta época del año estaban, y veíamos todo el tiempo, son calles angostas, bueno, la posibilidad de ir recorriendo y que la gente salía, acomodaba sus plantas, sus ventanas, o sea, está todo el mundo siempre muy atento a poder disfrutar el lugar. Y esto que hablás, Fran, de la autenticidad y de cómo conservan todo lo que tiene que ver con lo edilicio, también es un muy buen dato para los viajeros. Yo recuerdo haber estado en varios lugares, en Sevilla particularmente me acuerdo de haberme alojado en un hotel, estos hoteles con encanto, en donde realmente han sido casas de familias y uno se aloja en el lugar más auténtico con todo el patrimonio y la arquitectura sintiéndose bien parte del lugar, con lo cual también creo que es un dato a tener en cuenta a la hora de dónde nos quedamos en esos días. Totalmente. Y bueno, estuvimos en el barrio, como decíamos recién, de la Villa y de Adarve, es un lugar también, Adarve, donde se pueden divisar los mejores amaneceres de la sierra subética y una hermosa imagen de priego. Estuvimos en el castillo, que es vestigio de la época islámica, declarado Monumento Nacional en 1943. Después en la Fuente del Rey, que está la Fuente de la Salud y de Neptuno, esto es la Fuente del Rey Vieja y la Fuente del Rey Nuevo. Un espacio único en pleno municipio, en pleno centro de Priego de Córdoba. Después estuvimos en las carnicerías reales, mataderos y mercados del siglo XVI, que eran municipales, donde existen cuadrados con patio, edificios cuadrados con patio central, con arcadas sobre columnas en las torres, en los ángulos y escaleras de piedra en espiral, donde los matarifes bajaban y subían a sus piezas de ganado. La casa natal de Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la Segunda República Española, donada por su familia en 1986. Bueno, ocho iglesias barrocas del siglo XVIII. El Sagrero de la Asunción, la capilla de Jesús Nazareno en la iglesia de San Francisco, yesería de la iglesia de la Aurora, de San Pedro, del Carmen, de las Mercedes, de las Angustias y de San Juan de Dios. Nos recibió también, y agradecemos mucho la deferencia, la alcaldesa, María Luisa Ceballos, estuvimos con ella, bueno, recorriendo, digamos, estuvimos en su despacho y conversando, y bueno, ya habíamos hecho el recorrido, así que compartimos algunos de los lugares que habíamos estado visitando. Salimos de Priego de Córdoba, nos vamos para Granada. Vamos a estar recorriendo Granada, bueno, la Alhambra. Tierra poética, si la hay. Tierra poética. Increíble. Porque se conjugan un montón de cosas en Granada, digamos, la historia, por todo el recorrido que hablábamos hace un ratito de las distintas religiones, pero a su vez, la música, el baile, los poetas, digamos, ha habido cantidad de poetas en Granada que han, digamos, pasado a la posteridad no solo española, sino internacional. Y bueno, y su monumento cumbre que ustedes lo han recorrido, han tenido el placer de estar ahí, que también es todo un mito poder entrar, porque uno creo que se traslada en el tiempo, más cuando va con un recorrido guiado, o también con la autoguía, lo he hecho de las dos maneras y por ejemplo con la autoguía que te va contando Washington Irving todos los secretos de este lugar tan encantador como es la Alhambra, creo que, bueno, que es uno de los lugares imperdibles cuando, no te digo cuando uno va a Andalucía, yo me atrevo a decir que cuando uno va a España. Y hemos tenido el lujo de que nos ha llevado en el recorrido Jesús Bermúdez, técnico conservador del Patronato de la Alhambra, con lo cual tuvimos, digamos, unos puntitos a favor en esto, digamos, con alguien tan conocedor y tan reconocido que poder hacer este recorrido por la Alhambra. Después estuvimos recorriendo todo lo que son los barrios periféricos, que son cascos históricos realmente fantásticos, donde uno va por esas callecitas, subiendo, pasando, digamos, lugares que han sido históricos, con, digamos, casas típicas, con lugares fantásticos, y después llega un momento donde hay varios miradores, pero hay uno puntualmente que es fantástico, que es el de San Nicolás, donde hay, digamos, un lugar fantástico para ver, no solo todos los alrededores, donde está el río, donde está la mezquita, donde está Sierra Nevada, por detrás, sino también, digamos, un lugar donde, por ejemplo, Bill Clinton, en su recorrida, cuando era presidente de Estados Unidos, dijo que era un lugar, este, el mejor atardecer de su vida. Eso fue el 9 de julio de 1997. Sí, sin duda, es un lugar muy, muy especial. Digamos, un lugar para que uno no se pueda perder, obviamente, primero ir a la Alhambra y recorrerlo, y con el dato de que tienen que hacer la compra de entradas con tiempo, porque hay un determinado límite, porque se protege todo el legado histórico y todo lo que allí se genera, entonces, la idea es que tengan entradas anticipadas y que haya un determinado límite para poder ingresar. Y además de la Alhambra, Fran, sé que también estuviste por los barrios típicos que son otro imperdible, ya sea a pie, aunque es un tanto cansador, también hay unos micros turísticos que suben porque, bueno, está lleno de cuestas, decíamos que es una ciudad poética y sin duda, desde que uno amanece en ese lugar a orillas del río Darro, en donde se escuchan los sonidos de la naturaleza, pese a estar en una ciudad a la vez muy moderna, esto que hablábamos de los contrastes, hay lugares imperdibles como el barrio del Sacromonte, el Albaicín, con muchísima historia. Patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad y muy bien ganado, porque es increíble que uno se pueda, que pueda vivir ahí metido en ese, ir como visitante en un lugar tan especial, tan particular, con tanta historia, en donde el pueblo, especialmente el pueblo gitano, tiene años y siglos de existencia allí y bueno, y lo recorriste y no sé si participaste de algún espectáculo flamenco, pero tengo entendido que es como lo más auténtico del flamenco, se puede ver ahí y por supuesto después están los tablados desde toda la ciudad y un poco más al gusto, más moderno, pero que se puede ver un flamenco muy, muy auténtico y tradicional. Y en las esquinas uno va por ese recorrido que se hace por allí, por los barrios, por Sacromonte y por Aibacín y uno va recorriendo y hay gente tocando su guitarra, digamos, como una cuestión normal, como si estuviera tomando un café y en lugar de tomar un café está tocando la guitarra y está cantando. Sí, la música y el cante es muy transmitido de familia a familia, no necesariamente hay que ser artista, es algo que realmente el pueblo andaluz tiene muy incorporado. Dentro del recorrido que hemos hecho, bueno, estuvimos almorzando y agradecemos mucho ahí muy cerquita de la Alhambra en Príncipe 17 Restobar que nos atendió puntualmente su titular Gloria María Martínez Mora y nos iba contando cada uno de los platos y la tradición digamos gastronómica de allí de la zona. Estuvimos a la noche en ese mismo día de la noche en el Cozo que es un restaurante granadino en la calle Doctor Oloris 25 y alojados en un lugar muy digamos en un hotel fantástico como es el NH Victoria el Collection NH Collection Victoria en Puerta Real 3 allí en Granada pero en un lugar digamos donde pasa todo por allí o sea es el centro moderno de Granada donde uno tiene absolutamente todo a mano muy cerca a los teatros muy cerca a los restaurantes un montón de líneas de colectivo para poder transitar la verdad que es fantástico y después lo que nos pareció también después de haber salido de los barrios que contamos de la zona histórica uno cruza la calle y pasa a la zona moderna como si absolutamente nada sí 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 eso también a mí me gusta muchísimo de la ciudad ¿no? ese ida y vuelta entre el pasado y presente y a la vez muy fusionado increíble la verdad que es para digamos para tomarse unos cuantos días para recorrer y para ver cada uno de los lugares para disfrutarlos estamos nos habíamos olvidado antes cuando comentábamos lo de Priego de Córdoba el agradecimiento que habíamos hecho la cata de aceites y habíamos estado realizando la cata y el almuerzo en el restaurante La Rivera allí en el centro de Priego de Córdoba no lo habíamos comentado hace un ratito y lo decimos ahora vamos a la tanda y ya vamos con la última parte de este recorrido por Andalucía bueno vamos viajando con con todos los sentidos y la posibilidad de disfrutar este viaje aquí con Gisela Gallego vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 Se viene el fin de largo ¿Ya sabés a dónde ir? Anticipate yo te ayudo mira aprovecha los precios mágicos de Chevalier y viaja a Villa General del Grano compra ahora tus pasajes congela el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 174 pesos acercate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus escapadas un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan carreras de grado carreras de posgrado educación a distancia universidad de ciencias empresariales y sociales www.uses.edu.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo Estamos aquí en el aire de comedios AM1220 tenemos algunas recomendaciones como cada semana aquí en nuestro programa no pierdas más tiempo con Plumar podés comprar tus pasajes online ingresá en www.plumar.com.ar compras rápido, fácil, cómodo, seguro elegí tu próximo destino Plumar más de 40 años viajando con vos En la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia con amigos siempre ricos y frescos entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar o también llamando al 0810-222-8333 La fábrica Compartí Algo Rico Sabés que ahora podés disfrutar del exquisito jamón cocido Paladini pero con un 30% menos de sodio Paladini te presenta un nuevo jamón cocido reducido en sodio ideal para acompañar tu desayuno o merienda equilibrando placer y bienestar Tenés una promoción especial de Iberostar promoción para contratar hasta el 24 de marzo para hospedarse hasta el 31 de octubre en hoteles de México República Dominicana Cuba, Brasil y Jamaica podés contratarlo con tu agente de viajes de confianza Estamos aquí en el aire de Ecomedios AM1220 somos el diario de turismo tenemos la gratísima compañía de Gisela Gallego de Afonseca responsable de marketing de la consejería de turismo en Buenos Aires y de la embajada de España en Argentina estamos recorriendo Andalucía desde lo visual aquí en ecomedios.com desde la web de la radio y también desde la radio de Ecomedios con toda esta información que hemos recabado en el recorrido que hicimos en enero en Andalucía nos vamos a Guadix una una ciudad una región que tiene un atractivo muy especial varios atractivos muy especiales por un lado un lugar que es histórico es una zona digamos que fue una de las primeras que se generó en España en cuanto a digamos a su historia y también al sentamiento donde ha estado habitado entre la prehistoria y es uno de los asentamientos humanos más antiguos de España por su conducción de cruces de caminos los musulmanes le devolvieron su protagonismo dotándole de su fisionomía árabe durante este periodo Guadix vive etapas de luces y sombras esplendor y decadencia en el siglo X cuando Abde Marran III le concede gran importancia militar allí después vinieron los reyes católicos en el 1489 y muchos de los musulmanes fueron digamos a distintos lugares en las periferias allí empiezan también las cuevas a generarse las cuevas porque de alguna manera tenían digamos se mantenían en la en las zonas los musulmanes entonces fueron excavando cuevas y viviendo allí y hubo años de convivencia pacífica totalmente de hecho los musulmanes eran quienes después construyeron las iglesias y todos los monumentos del cristianismo entonces digamos se fue así realizando este cruce de culturas y este recorrido digamos por Wadix que tiene una catedral fantástica y que tienen distintos lugares de interpretación donde uno puede conocer todo el recorrido de la digamos de la ciudad y de la región pero a su vez también como fueron se fueron generando estas casas cuevas que hoy son hoteles que hoy son restaurantes son lugares donde por ejemplo hay 20 grados de temperatura durante todo el año haga frío calor y que tienen unas construcciones con sus hoteles y con cada uno de sus albergues realmente fantástico para disfrutar y también algo como muy característico y muy curioso muy particular también del lugar con lo cual yo siempre creo que es un plus mezclarse en los lugares más característicos y llevarse ese recuerdo así que a no descartar las cuevas para alojarse y por supuesto para visitar y para ir a algún tablado como hablábamos y aparte es el lugar de casas cuevas digamos con mayor cantidad y calidad del mundo porque hay otros lugares en el mundo que tienen casas cuevas pero como como en Guadix no hay y dentro de lo que hablábamos del tema de casas cuevas y de Guadix hay datos interesantes Pedro de Mendoza conquistador español primer adelantado del río de la plata y fundador de la ciudad de Buenos Aires nació en 1487 en Guadix por ejemplo después hay una historia muy importante con el cine Indiana Jones y la última cruzada en 1989 Soledad con Fernan Fernan Gómez en 1957 después películas como Tepepa con Orson Welles en 1968 Yo soy la revolución con Jean-Marie Volonté y Claude Kisky en 1966 Doctor Chivago en 1965 bueno y infinidad de películas que se hicieron en esa zona Sabes que a Andalucía le dicen tierra de película y en especial la provincia de Almería se han rodado una cantidad de producciones pero no ahora ahora que vemos Netflix y pareciera que todo se filma en España sino desde ya hace muchas décadas que se usa mucho para todo lo que tiene que ver con películas del lejano oeste el clima es benévolo los paisajes dan perfecto para ese tipo de ambientación y en España le dicen que es el gran plató el gran estudio de grabación al aire libre con unas tierras súper adecuadas para eso en la provincia de Almería Estuvimos recorriendo también una zona que se llama El Fin del Mundo también que tiene una vista extraordinaria la Garganta de Gorafe bueno y hemos recorrido absolutamente todo agradecemos a Natalia Guidoni que es una argentina una marplatense que está viviendo allí hace muchísimos años nos llevó absolutamente por todos los lugares y le agradecemos mucho lo que decíamos El Mirador del Fin del Mundo la ruta de los Dólmenes por el desierto de Gorafe estuvimos almorzando en el restaurante La Tinaja con un chef digamos muy reconocido en Andalucía que seguramente cuando hagamos subamos la nota a la web vamos a tener mucho más detalle y también en el último día de Granada estuvimos también cena en la cueva de 1900 en todo este recorrido que realizamos entre Granada y Wadix no nos va quedando mucho tiempo le consultamos al señor operador ¿tenemos programa después? ¿sí? qué lástima vamos a hacer rapidito por Osuna estuvimos en Osuna una ciudad antigua y milenaria en la Sierra Sur sevillana con un importante patrimonio histórico artístico cultural con muchos atractivos la antigua universidad el colegio mayor y universidad literaria de la inmaculada concepción de Nuestra Señora la iglesia de San Carlos del Real iglesia de Santo Domingo la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción el palacio del marqués de la Gomera el monasterio de la encarnación la insignia de la iglesia colegial bueno un montón de lugares el convento de la concepción vamos a tener que organizar otro programa estaba pensando eso porque nos quedó de todo lo que me contaste muchísimas cosas afuera nos queda muchísimo para contar y además aclarar que recorrieron tres provincias Córdoba, Granada y Sevilla que son a lo mejor las más clásicas con todos estos lugares tan bonitos que nos has ido contando pero que Andalucía tiene ocho joyas ocho provincias imperdibles y que nos encantaría también que eventualmente cuando vayan puedan recorrer todo totalmente y bueno en Osuna estuvimos en la Casona de Calderón y estuvimos en Sevilla vamos a dar un paneo rapidísimo por Sevilla bueno Sevilla es es una ciudad turística por naturaleza donde en cada lugar que uno se va moviendo y tiene la posibilidad de recorrer no solo digamos por los monumentos por los lugares por todo sino específicamente porque uno sale a la calle y es turismo es turismo puro absolutamente y pasa por por la catedral está la plaza la plaza central realmente es un lugar que yo creo que cuatro o cinco días no alcanzan para recorrer todos los atractivos de Sevilla no, volvemos a que hay que ir con tiempo caminar la ciudad cruzar el puente de Triana conocer los barrios mezclarse con la gente tiene una especie de tren que atraviesa la ciudad un tren urbano muy interesante para recorrer para caminarla para andar en bicicleta mucho recorrido de ciclovía y en caballo también algo muy típico bueno no nos quedó más tiempo la verdad que nos están echando Gerardo nos puso al aire Francisco Simón es mi nombre Gisela Gallego muchísimas gracias por venir nos quedó pendiente hablar de Ozuna con mayor detalle de Sevilla y vamos a estar hablando también de Toledo y Cuenca vamos a estar generando una nueva visita ahora en uno de los próximos programas y bueno vamos a estar con mucho más detalle bueno con todo gusto y también nombrar al quinto centenario y a toda la programación que Andalucía está haciendo respecto a eso al quinto centenario la de la vuelta al mundo del Cano y Magallanes así que ojalá podamos reunirnos nuevamente agradecimiento a toda la gente de turismo Andalucía bueno Paulina Cano Sanzi y todo su equipo y bueno ya próximos programas estaremos con mucho más Andalucía y lo que nos quedó de España chao nos vemos la semana que viene